¿Qué tal? Lo que está claro es que estabas en una ciudad. ¿Cómo lo sabes? Por la ventana. ¿Está completamente blanca? No completamente. Rascacielos. ¿Sabes dónde es? No, pero por lo que se ve desde la ventana, la configuración de edificios debería ser única. ¿Qué puedes encontrar? Tori Ellis. Ya voy. Hola, soy Tori. ¿Está Kassel contigo? No, ¿por qué? Creo que podría estar en Montreal. Se suponía que no debía volver. Nunca. ¿Usted? ¿Qué es lo que recuerda? Nada. Eso es bueno. Sé que está usted involucrado y que sabe qué fue lo que me pasó. ¿Quién es usted? No puede hacer esto. Hacer preguntas, ofrecer recompensas es muy peligroso. Pues cuénteme qué pasó. No me escucha, señor Kassel. Tiene que parar. ¿O qué? O si no, descubrirá la verdad. Y usted dijo que no quería recordar. Pero si sigue buscando... Es imposible que yo pidiera algo así. Lo siento. Pero lo hizo. Eso no es verdad. Hollander Woods, señor Kassel. Aquel día de febrero, cuando tenía 11 años. No. Lo que le pasó allí. La razón por la que se hizo escritor de misterio. ¿Cómo? Nunca le he contado eso a nadie. No. Ni a Beckett. Ni a su familia. Pero me lo contó a mí. Hace tres semanas. Para que si pasaba esto... ...tuviera una prueba. Para saber que fue usted... ...el que pidió olvidar. Yo pedí esto. Hay misterios que es mejor no resolverlos. Ahora se acabó. Vuelva a su casa. Viva su vida. Olvide que esto ha pasado. Es lo que usted quería.